mis amigos aquí quiero presentarles una ciudad que está aquí en el estado de kansas se le llama hutchinson el sur de hutchinson es la parte donde vamos a entrar y esta ciudad se conoce como la ciudad de la sal porque aquí hay minas de sal aunque usted no lo crea aquí se saca la mayor cantidad de sal que se llevan a las diferentes industrias inclusive para la ganadería y otros usos que le dan a la sal pero señores este es hutchinson aquí en el estado de kansas en el mero centro de los eeuu vamos entrando a la ciudad por el sur por el highway 96 que algunos ya están familiarizados con este esta autopista entonces por qué razón traemos esta ciudad en una se puede decir en una manera de hablar de la ciudad una manera de explicarles cómo se mueve el rubro una ciudad que tiene un 45 por vano 45 mil habitantes es la población aproximadamente el censo hasta el 2020 eran 42 mil por con los que se agregan cada año pues ya pongámosle 45 aproximadamente es un dato que está ahí inclusive en la enciclopedia pero bueno este es el sur de hutchinson señores aquí se mueve el rubro hay mucho trabajo este lugar la gente cuando se mueve puede trabajar en varias cosas podemos decir en el sentido de la industria aquí está una de las industrias bien grandes que se llama tyson aquí donde despluman los pollos señores también está la industria de la carne hay lugares aquí que procesan la carne también hay lugares donde está el trabajo bastante fuerte en el sentido ya del verano como estamos ahora tiempo de agosto julio junio julio agosto pues son los meses que aquí los agricultores sacan las cosechas estamos hablando el trigo y ya viene por supuesto otros productos que sacan de aquí de la tierra estamos hablando la soya también la soya viene ya más tarde pero de todas maneras se siembra también el maíz que es una un rubro muy fuerte así que esta es la ciudad de hutchinson en kansas si usted no lo ha visitado aquí también se celebra cada año para el mes de septiembre la gran feria stay fair que le llaman señores aquí viene un promedio más de 100 mil personas en cuestión de días porque aquí se reciben las máquinas más novedosas de la industria de la agricultura industria de todos los negocios por aquí verdad si es que definitivamente pues hay varias fuentes de trabajo y he observado que aquí este pueblito tiene arriba de 45 mil habitantes pues se mueve se mueve bastante el billete como decimos nosotros verdad así es que de paso aquí está la la fábrica tyson o sea no es la fábrica sino que es donde despluman los pollos y los procesan yo no sé qué pero allá al fondo se mira el nombre tyson no se alcanza a ver pero esta es la compañía que alberga por lo menos unos dos mil personas para trabajar y por supuesto otras industrias verdad que se me van ahorita de la memoria pero señores este es el sur de calzas digo es el sur de hutchinson aquí en el estado de cáncer y vamos a entrar por este lado para que ustedes puedan conocer la ciudad un poquito aunque no vamos a apreciar casi todo porque pues no estamos entrando directamente pero bueno vamos a pasar por la ciudad me parece que sí así que esta es la ciudad de hutchinson de paso si usted quiere moverse para acá pues aquí hay muchos hispanos ya viviendo aunque no le parezca esto realidad pero sí aquí hay mucha gente hispana viviendo de diferentes países por supuesto la mayor parte de méxico verdad del norte de méxico de chihuahua zacatecas duraco y otros estados que están pegados a la frontera entonces hay muchas personas que se han movido para acá por diferentes razones una de ellas quizás es la económica verdad que mucho nos venimos a los eeuu a buscar un mundo mejor pero bueno este es como digo el sur de hutchinson pueden ver ustedes aquí aquí les tengo una panorámica de las industrias los negocios que hay de todo no como digo procesan varias cosas inclusive la sal es una de las cosas que me llamó la atención porque hay varias minas de sal en el reducto de 100 millas he contado varias y ha ido a esos lugares y créanme que es increíble como este lugar fue mar en un tiempo tiempo aquí fue bueno está profunda la sal pero la saca entonces señores definitivamente este es el sur de hutchinson y si usted puede ver en un mapa estamos en el mero centro de los eeuu aquí lo cruza el river o sea el río más bien dicho el río arkansas verdad disculpen el inglés y el spanish se meten también en la lengua de la lengua y el cerebro pero ahí está este es el río arkansas que a lo menos tiempo a lo mejor fue caudaloso ahorita ya sólo sacan arena pero bueno ahí está señores y este es ya para entrar aquí a la ciudad ya definitivamente igual centro al casco urbano como llaman algunos verdad pero señores esto es hutchinson muy conocido aquí como repito por la stay fair la feria del estado que le llama la atención a la gente venir a comprarse en ese tiempo maquinaria y cosas que no se necesitan para sus diferentes negocios verdad pero como repito esta es una ciudad pequeñita comparada con otras de los eeuu pero puedan ver pueden ver ustedes que es bastante antigüita también tiene edificios de los 1900 1800 pueden ver ustedes ahí ya se miran ya ciertos edificios pero tiene una estructura como digo muy antigüita verdad tiene muchos edificios que lo mantienen todavía en óptimas condiciones y otros deteriorados por supuesto pero bueno eso es lo que quería traerles y aquí estamos entrando como repito ya lo que es el centro los edificios no llegan más de 12 pisos por la condición de arena que existen estos estados no son estables pero podrían ser que hay otro tipo de filosofía pero definitivamente este es hutchinson el sur de hutchinson para usted que le gusta saber de los eeuu pues aquí estamos trayéndole a usted esta información espero que le ayude y así pues podrás darle like dale like que como dicen verdad dale like dale like al vídeo para que podamos traer más videitos de la nación de los eeuu así es que me despido de ustedes con una panorámica del centro ahí está merito se alcanza a ver verdad así que esperamos que a usted le haya gustado así que estamos en contacto y este ya es el centro como digo de acá de hutchinson muy panorámico así que lo dejamos entonces tranquilo para que usted siga observando lo que es la estructura de los edificios cuídense mucho un saludo para ustedes salvador mejía gracias